Me impresionó mucho este acto, nunca había visto algo así, se me hizo algo muy original y algo muy impactante, cuando fue lo del cello fue algo hermoso. Me encantó, se me hizo una propuesta estética pero también revolucionaria y yo creo que el arte debe estar íntimamente ligado a la revolución que está habiendo en todo el mundo, una revolución estética y social. Me pareció muy cuidada la producción, el audio excelente con la chelista fue lo que más me gustó. Pues a mí me gustó mucho el inicio, cómo se fue construyendo el cuerpo del bailarín y de repente era muy clara como las transiciones dentro de los estados de su cuerpo. Un excelente movimiento, una excelente conexión con el público, creo que hubo una comunicación y un mensaje claro. También mucho el manejo corporal del bailarín, está muy cuidada, está muy fina y creo que es mi preferida. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias. Nos regresaron el alma y el cuerpo. Gracias.